La cantante estadounidense Kelsey publicó el pasado martes una historia en su Instagram donde explicaba su situación sentimental con el rapero G.A.C. G.A.C. y yo nos estamos tomando un tiempo para estar separados, así lo expresó la cantante en su nota. Según diversas fuentes, la pareja se conoció en Los Ángeles durante la celebración del lanzamiento del disco del rapero. Luego de un año de relación, la cantante sintió la necesidad de informar a sus seguidores sobre su estado actual. Normalmente mantengo este tipo de cosas en privado, pero siempre que sea de naturaleza pública, siento la necesidad de informar a mis fanáticos. G.A.C. y yo nos estamos tomando un tiempo para estar separados. Estoy ansiosa por continuar con el próximo paso en mi recorrido, dedicándome a mi arte y a mi carrera. Le deseo lo mejor. Gracias por respetar nuestra privacidad en este momento, afirmó la G.A.C. El rapero de 28 años recientemente se ha visto involucrado en problemas legales. Según fuentes de la revista People, en mayo, el cantante fue declarado culpable de asalto a mano armada, posesión de drogas y resistencia al arresto. Al cantante se le ordenó pagar una multa de $9,000 y $850 en restitución a la víctima. G.A.C. G.A.C. fue sentenciado a dos años de libertad condicional. R11,1% pero también se ha visto juntos enera a las que termine el catar con tu fallacy-drá que cumplió un perióbico de la familia de A.C. Gracias por ver el video